Una película que me ha acompañado toda la vida, porque desde la adolescencia hasta hoy, me sigue pareciendo un referente, es 2001, una edición en el espacio. Me gusta pensar que la primera vez que la vi me produjo un shock, que ese shock ha producido un espectador inquieto hacia otro tipo de propuestas. Me gustó la idea de que la primera vez que la vi no la entendí y me produjo de rechazo. Y cómo a partir de ahí ha surgido una mirada de espectador hacia cosas que muchas veces no comprendo, pero me gusta esa posición como espectador. Y creo que la película tenía esa virtud para un espectador Nobel, como cuando yo la vi adolescente. Una película que intenta volar hacia más lo musical que lo narrativo. Y eso me interesa mucho.